La presidenta municipal de Puerto Morelos, Blanca Merari Tziu Muñoz, sostuvo que los foros de consulta son la mejor expresión de la democracia y libertad que hoy se viven en Quintana Roo, pues su meta es alcanzar consensos para definir una visión del futuro. Dicho foro de consulta ciudadana se realizó en el domo de la colonia Cetinagasca, en el que participaron alrededor de 300 personas, entre ciudadanos puertomorelenses y servidores públicos. Blanca Tziu Muñoz señaló que esta es una forma de articular la libre expresión e incentivar la participación social en el proceso de planeación, con la participación de particulares, organismos, instituciones y representantes de los sectores social y privado. En el domo se instalaron 15 mesas de trabajo que abordaron temas relacionados con cinco ejes, bienestar social y calidad de vida, seguridad ciudadana, desarrollo económico inclusivo, medio ambiente y crecimiento sustentable y gobierno honesto, austero y cercano a la gente. Lo más relevante de los foros es que se pueden identificar los anhelos y necesidades de los quintanarruenses, sus demandas, aspiraciones y proyectos que podrán incorporarse al plan estatal de desarrollo, instrumento rector de la planeación para el desarrollo integral y sostenible, así como orientar la acción de gobierno y la sociedad hacia el mejoramiento en la calidad de vida de la población. Por su parte, Armando Lara de Nigris, secretario de Desarrollo Territorial Urbano Sostenible CDTUS, quien asistió en representación de la gobernadora del estado, Maralezama Espinosa, dijo que escuchar a todos los quintanarruenses es la principal instrucción de la titular del Ejecutivo a fin de construir un proyecto que los integre a todos. Para Notivision, Mario García.